Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver cómo ha ido el partido de Copa del Rey en Vallecas entre el Rayo y el FC Barcelona y el palo que le han dado al Barça por dejar salir a Luis Suárez. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que viendo el rendimiento tanto de Conrad de la Fuente como de Francisco Trincao muchos se preguntan si debería comandarle la alternativa al estadounidense. El Barça podrá tener varios frentes abiertos que no inviten a la esperanza y al optimismo, pero uno de ellos es sin duda la proliferación de jóvenes talentos. Entre el primer equipo y el filial, en Can Barça disfrutan de una camada de jóvenes futbolistas que podrían dominar el panorama mundial dentro de poco tiempo. Oscar Mingueza, Alex Valdez, Ronald Araujo y Leix Moriba, Ricky Puig, Ansu Fati, Francisco Trincao, Pedri, Conrad de la Fuente, Alex Collado. Mucho talento, muchas cualidades en sus botas y un futuro por descubrir que se irá dibujando con el paso del tiempo, pero sobre el que ya está teniendo repercusión el presente de sus figuras en el Barcelona y en la gestión que está realizando Ronald Koeman de su amplio plantel. Ahora la pregunta que surge a muchos es la siguiente, ¿debería Ronald Koeman ofrecer más oportunidades a Conrad de la Fuente y menos a Francisco Trincao? El portugués es uno de los pocos futbolistas que no ha faltado en ninguna de las convocatorias de Koeman, 28 de 28, y en prácticamente todos fue uno de los cambios recurridos por el director técnico neerlandés, hasta tal punto de que ha disputado más encuentros que el mismísimo Leo Messi, aunque por supuesto con menor cantidad de minutos totales. Y en todas esas oportunidades, Trincao no ha conseguido aportar ni una sola asistencia ni un solo gol. Si bien es cierto que sus últimas actuaciones como la del Elche han sido notablemente mejores en la generación de ocasiones y en la producción de peligro ofensivo, quizás sea el momento de reducir sus oportunidades y de comenzar a ofrecérselas a un regateador puro y al talento ofensivo más grande de la Masía, tras la figura de Ansu Fati como es Conrad de la Fuente. Veremos entonces si Koeman le da la alternativa o sigue apostando más por Trincao. Vamos a hablar ahora chicos de Junior Firpo, y es que hablan de que puede tenerlo hecho con el Milan, pero también se habla de su vuelta al Real Betis Balompié, y es que Firpo es uno de los nombres que más suenan en el entorno del Barcelona en materia de traspasos, y es que son muchos los clubes que parecen interesados en hacerse con sus servicios. Pese a eso y a la falta de confianza por parte de Koeman, la intención del futbolista es permanecer en el Camp Nou, aunque el lateral zurdo podría cambiar de parecer ante las últimas informaciones, y es que Estadio Deportivo asegura que el Real Betis, antiguo club de Junior, estaría dispuesto a hacer un esfuerzo para lograr el regreso del jugador al Benito Villamarín. El citado medio indica que el conjunto verde y blanco querría alcanzar un acuerdo satisfactorio con el Barcelona para reforzar así la plantilla de Manuel Pellegrini. En un principio, el futbolista llegaría como cedido. Cabe recordar que Junior solo ha podido disputar 1.833 minutos repartidos en 34 encuentros desde que aterrizó a la ciudad con Dal en verano de 2019. Y es que chicos, por otro lado ya hemos hablado en el canal que Junior Firpo acaba de ser padre y no estaría mucho por la labor de salir de Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos del palo que le ha dado Dimitri Berbatoz al FC Barcelona por Suárez. Este miércoles, el búlgaro, exjugador de fútbol profesional que destacó en clubes como el Tottenham, Manchester United, Monaco o Fulham, dedicó unas declaraciones a Luis Suárez por su buen andar de cara a la anotación de goles. De igual manera, el exdelantero búlgaro no se olvidó de mencionar al Barcelona debido a la forma en que el ahora ariete del Atlético de Madrid se marchó del cuadro culé. El idolatrado exjugador de los Red Devils comenzó sus elogios hacia Suárez con las siguientes declaraciones. Suárez es una máquina, mira, mira como ahora el Atlético de Madrid va líder de la clasificación. Siete puntos por delante del segundo y con dos partidos menos. Suárez debe de estar ahora descojonándose de la risa. Adicionalmente, Verbatov también aseguró estar feliz por la actualidad de Luis Suárez y a su vez opinó sobre su salida del Barcelona y comentó Yo es que estoy muy contento por cómo le van las cosas porque en el Barcelona no lo trataron bien. No para alguien que es uno de los jugadores más relevantes de su historia reciente. El Barça fue irrespetuoso y ahora está pagando el precio de haber dejado ir a Suárez. Estoy seguro de que Suárez no tendrá remordimientos de haberse marchado viendo lo que está gozando en el Atlético, declaró el ex-seleccionado búlgaro. Verbatov también recordó los grandes momentos que tuvo Suárez mientras fue jugador de Liverpool, ya que el búlgaro coincidió en la cancha con él mientras vestía la camiseta del Manchester United y del Fulham entre 2011 y 2014. En este sentido, el búlgaro comentó sobre el uruguayo lo siguiente. Cuando jugabas contra él, hacía bullying a los defensas, los puteaba y usaba cierta agresividad a su manera. A veces es verdad que se pasaba de la raya, pero si pones eso a un lado, veías que era un jugador de grandísima calidad que sabía aprovechar sus ocasiones. Asimismo, el ex del Manchester regaló más elogios para el charrúa y comentó que, al compartir posición con él, podía dar cierta lectura a sus habilidades. Comentó, yo como delantero sabía perfectamente identificar quién te podía hacer daño. Luis Suárez era uno de esos grandes jugadores, ahora tiene 34 años y es alucinante cómo está sabiendo aprovechar su momento. Sabe perfectamente cómo moverse en el césped. Es tremendo, así cerró Berbatov, que no ha ahorrado ni un elogio a Luis Suárez. Y ya para acabar chicos, vamos a ver cómo ha ido el partido de Copa del Rey. Victoria del Barcelona en Vallecas, un gol a dos. Se adelantó el Rayo Vallecas en el minuto 63 de partido, por mediación de Francisco José García Torres, Lionel Messi en el 69, empató y Frenkie de Jong en el minuto 80 puso el 1-2. Vamos a ver qué equipo sacó Ronald Koeman esta noche en Vallecas, Neto en portería, defensa para Oscar Mingueza por la derecha, Junior Firpo por la izquierda, centrales, Lenglet y Araujo, medio campo para Busquets, Ricky Puig, Frenkie de Jong, y arriba Griezmann, Messi y Francisco Trincao salieron durante el transcurso del partido. Martin Bradwhite y Ousmane de Belec que vieron amarilla con Pedri González y Jordi Alba. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros, 8 para Rayo, 13 para Barcelona. Tiros a puerta, 4 Rayo Vallecano, 5 Barcelona, posesión 29% para Rayo, 71% Barcelona. Pases, 258 los Vallecanos, 621 los barceloneses. Faltas, 24 los locales, 16 los visitantes. Amarillas, 3 Rayo, 2 Barça. Tarjeta rojas, ninguna. Fueras de juego, 1 Rayo, 4 Barça. Y saques de esquina, 2 para los madrileños, 4 para los culés. Por tanto chicos, aunque sea con apuros, el Barcelona ha pasado a los cuartos de final de la Copa del Rey. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!